Estamos recorriendo la provincia informando a nuestros compañeros activos y jubilados de toda la provincia como venía la cuestión previsional ante un tema muy preocupante para nosotros que era el avance o el intento de armonizar nuestra caja de jubilaciones provincial a la nación, pero no armonizarla, después Oscar se va a detener mucho más en eso no armonizarla con la 24.016 que es la ley que nosotros conseguimos en el 2006 que es una ley vieja que había sido derogada por caballo es una ley de 92 que había sido derogada por caballo y que nosotros logramos a través de la paritaria nacional que vuelva a estar en vigencia sino armonizar y destruir el sistema previsional argentino tanto en el tema de las cajas que están transferidas a las provincias como de los compañeros que tienen cajas nacionales la Argentina se divide, tiene dos sistemas en cuanto a los docentes particularmente unas provincias que tenemos la caja en la provincia que resistimos la era caballo y el menemismo en defensa de las cajas en la provincia y otros que fueron pasados a la nación y que sufrieron distintos avatares que ustedes conocen muy bien, por lo menos los que tenemos un poco más de antigüedad sabemos que lo hemos peleado en la calle primero el tema de defender que no nos llevaran la caja y luego pelear una ley de jubilaciones que tuviera que ver con tener una jubilación digna ¿Qué deben saber las docentes de Totora, de la región, de Santa Fe y del país? ¿En qué momento estamos hoy? Buenos días Buen día, bueno, primero estamos en el marco de un plan de lucha segundo, venimos de obtener ayer un triunfo uno de los ejes del reclamo y de la pelea de ayer era justamente el tema de la cuestión de no ningún retroceso a nuestros derechos previsionales tuvimos un paro provincial con una gran marcha en Santa Fe y en el día de ayer, tuvimos hace 15 días que estamos con reuniones con legisladores de todas las bancadas y en el día de ayer se sancionó, tanto en senadores como en diputados una declaración de nuestros legisladores que dice muy claramente que toma un proyecto presentado por ANSAFE a todos los legisladores y que dice claramente que no van a votar ningún proyecto que signifique un retroceso en los derechos previsionales de los docentes ¿Cuáles son esos puntos principales que las afectarían? Bueno, hay un decreto y hay una ley la mal llamada ley ómnibus que se votó a nivel nacional que contiene en su interior un tema que fue muy propagandizado como reparación histórica para jubilados, que no es tal tiene en su interior un tema que va a afectar a los docentes de todo el país si no peleamos, que es la armonización de las cajas jubilatorias es un retroceso en el 82%, es un retroceso en la edad jubilatoria y es un retroceso en los aportes y plantea la reforma de los regímenes previsionales en todo el país citando un decreto de cabalo o sea que más explícito imposible y con una redacción muy parecida a lo que fue la emergencia económica y previsional a nivel nacional y a nivel provincial por eso desde Cetera y desde Anzafe lo hemos planteado como uno de los ejes de lucha no solamente la apertura de paritarias por salario sino también todo lo que tiene que ver con la cuestión previsional y ayer tuvimos este logro en Anzafe, en Santa Fe ya es la tercera provincia ¿Un ánimo en el proyecto de senadores de Santa Fe? En la Cámara de Senadores se votó el proyecto textual como lo habíamos planteado nosotros hubo un proyecto por mayoría que es el que presentó Anzafe y uno por minoría uno por mayoría del bloque justicialista planteó el proyecto que nosotros le enviáramos a todos los diputados y senadores y la minoría planteó un proyecto que no recoge todos los argumentos que nosotros dábamos ni rechaza la ley nacional y sus decretos reglamentarios pero que es compromete a no modificar el régimen jubilatorio y en la Cámara de Diputados es parecido al proyecto de minoría del Senado de todas maneras lo que nosotros entendemos como un paso adelante en la pelea es el tema del compromiso de ambas Cámaras con distintos fundamentos de no modificar el régimen jubilatorio por supuesto este es un primer paso nosotros decimos que es de aquí para siempre que tenemos que estar alertas, que tenemos que seguir movilizados para que no se avance en este tema pero ya van tres provincias argentinas que sus legislaturas, primero Chaco, después Neuquén y ayer Santa Fe que rechazan cualquier modificación del régimen previsional y esto se está planteando en todo el país ¿Y es una ley que requiere la aceptación, la adhesión de cada provincia? Primero requiere un convenio de armonización firmado por el gobernador y el Estado Nacional y luego que se vote en las legislaturas provinciales una modificación del régimen previsional ¿Y ves homogéneo al gremio a nivel nacional, Sonia? Sí, yo creo que Cetera y Enzafe estamos peleando muy fuertemente creo que hemos sido uno de los pocos sectores que ha salido con mucha fuerza a la calle a plantear nuestras demandas, a defender el salario creo que se están sumando gremios que la situación preocupa, la desocupación el tema de las importaciones que están afectando a nuestra región esta provincia es una provincia que tiene un desarrollo económico autónomo que tiene industrias que tiene pequeñas y medianas empresas muy pujantes entonces, bueno, la preocupación de los docentes porque además tenemos maridos, hermanos, hijos y además efectivamente efectivamente entonces, bueno, una preocupación no solo por nosotros sino por el empleo por los tarifazos hoy nosotros estamos trabajando en un estudio que un maestro está el 30% del salario de un maestro del que menos gana de un maestro con cero antigüedad o de cero a cinco tiene el 30% solo para pagar tarifas es decir un abusivo y además se vienen nuevos tarifazos y nuestro salario quedó por debajo de de la inflación por eso la pelea no terminó y nosotros vamos a continuar peleando por salario y también defendiendo la salud Sonia, hace mucho tiempo que estás en el sector docente desde el costado sindical recién hacías algunas aclaraciones de las tantas invitaciones que seguramente recibís para participar de la vía política pero no la ves adecuada pero te quiero preguntar porque está en debate el tema cuánto hay de la herencia ustedes siempre lucharon con todos los gobiernos tuvieron inconvenientes a ver en esta situación en esta coyuntura que están viviendo con lo que me estás planteando la caída del poder adquisitivo a ver cuánto tiene que ver las medidas políticas del actual gobierno y cuánto de lo que se haya heredado según lo que manifiestan quienes están gobernando el país en este momento Mirá, yo hablo de educación que es lo que conozco después sobre los otros temas tengo opinión sobre todo por supuesto pero sobre un tema que está no solo chequeado sino que forma parte de un estudio que nosotros hemos entregado al gobierno a los legisladores hay una subejecución en la partida de educación de lo que estaba presupuestado que es alarmante subejecución que nos afecta en Santa Fe porque esos fondos nacionales estaban en una ley que peleamos nosotros en el año 2006 peleamos tres leyes fundamentales para la educación la ley de paritaria la ley nacional de educación técnica la ley de financiamiento educativo y la ley nacional de educación en las leyes que preveían fondos para las provincias como la ley de financiamiento educativo hay una subejecución que es alarmante hay menos fondos para lo que se llama gestión educativa donde entran los programas nacionales conectar igualdades orquestas infantiles radios comunitarias en el tema de infraestructura escolar que es el cumplimiento de la ley nacional de educación técnica solo se ejecutó el 6.3% esos eran fondos para maquinaria para infraestructura para aulas para escuelas de una forma alarmante nosotros defendimos a la escuela secundaria y la escuela técnica porque entendíamos que era el lugar para primero que todos nuestros alumnos todos los argentinos terminaran la escuela secundaria y aspirábamos a que terminara un estudio terciario en la universidad pero eso requiere financiamiento del estado bueno de eso no se ejecutó casi nada se ejecutó solo el 6.3% sobre los temas vinculados a formación docente también se subejecutó muchísimas partidas estamos recibiendo en la provincia de Santa Fe muchísimos menos fondos de lo que era la formación docente lo que acá se conoció como nuestra escuela o todo lo que significó la formación docente en institutos superiores en en primaria en especial en artística eso eso significa una inversión mucho menor todo lo que tiene que ver con escuelas en contexto de alta vulnerabilidad también se dejó de aportar becas escolares hay 50.000 becas escolares menos lo que venía como refuerzo nutricional bajó es decir hay un panorama alarmante que solo digamos nosotros lo que hicimos en esta investigación es comparar presupuesto contra presupuesto es decir cuánto estaba presupuestado y cuánto se ejecutó de lo presupuestado no es un tema de opinión política sino es un dato de la realidad muy triste que va a significar por lo que además vemos para el presupuesto 2017 una nueva subejecución le planteabas a las docentes autoridades del sindicato aquí de la regional que hay que trasladar esta problemática a los padres que es la sociedad que no se genere esa tensión que a veces se genera que muchas veces es disparada por algunos medios de comunicación en generar un conflicto entre los docentes y los padres responsabilizando a los docentes de los no días de clases de los chicos eso cómo se corrige cómo intentás que debe ser ese traspaso de la información de las docentes a la comunidad que las rodea a los padres yo creo que tiene que haber mucha claridad en la información que los docentes le damos a los papás porque los padres y las madres y los abuelos tienen que conocer por qué peleamos tienen que saber que la pelea nuestra no es solamente una pelea sectorial que solamente por salario aunque tenemos todo el derecho de hacerlo como cualquier trabajador sino que también si no hubiera sido por los maestros que hubiéramos peleado leyes de educación y de financiamiento educativo un montón de cosas que se hicieron no se hubieran hecho entonces creo que hay que saber transmitirlo en el sentido de informar creo que está fogoneado como vos decís muy bien en los medios una cuestión de hostigamiento a la escuela pública porque en verdad a los gobiernos de derecha les interesa que la gente no estudie que la gente no lea que la gente no se prepare que no tenga computadora y creo también claro que hay un intento muy fuerte de reprivatizar el sistema educativo me parece que en ese sentido claro porque el jubilatorio hay un intento de la vuelta de las FJP se cita claramente la normativa de Domingo Cavallo que nosotros nos alarmamos porque la verdad que ver en un decreto una norma citando textualmente la emergencia previsional de Cavallo la verdad que alerta y en ese sentido y en el sentido de la inversión nosotros decimos que esta privatización es distinta a la de los 90 tanto en el sistema previsional como en el tema educativo ya no no está viniendo una privatización de la escuela de la escuela pública y de la privada de los curas no lo que está viendo son empresas grandes empresas educativas que están lucrando con la educación y que son multinacionales mundiales han llegado a la Argentina multinacionales que que no solamente son están en la Argentina sino que están en África en Asia en Europa en todo el mundo eso preocupa bueno Claudia te pido una reflexión de esta reunión los objetivos que se plantearon las conclusiones a las que pretenden llegar yo creo que bueno que necesitábamos una reunión así necesitábamos que Sonia y nuestro compañero Oscar Loseco que en este momento está reunido con nuestras delegadas nuestros afiliados activos y pasivos la tuviéramos para aclarar todo este tema que muchas veces y todo lo que acaba de decir Sonia se desconoce o también hay una mala información del mismo entonces lo que se necesitaba era la claridad para poder llegar esa claridad a toda la comunidad ya sea no solamente educativa sino a la comunidad en general bueno ¿cómo siguen las medidas? ¿habrá más medidas de fuerza y otras medidas ya programadas? nosotros tenemos pedida una audiencia nuevamente para discutir los temas que están pendientes que es el salario y el tema de la salud y en caso de que no hubiera respuesta a nuestros reclamos por supuesto va a haber una asamblea provincial donde vamos a definir las acciones a seguir nosotros el último paro nacional con movilización incluimos este tema y tomamos una iniciativa en todas las provincias que tiene que tuvo dos antecedentes que era que en la provincia del Chaco habíamos conseguido que la legislatura sacara un pronunciamiento en contra de modificar el régimen provincial de los docentes chaqueños y luego lo conseguimos en Neuquén es una iniciativa que nosotros estamos planteando en todos lados bueno ayer lo conseguimos en Santa Fe lo que yo creo que es un gran triunfo yo ayer decía cuando nos critican por los medios cuando muchos compañeros incluso dicen bueno ¿por qué el paro? ¿por qué la movilización? no movilizo me quedo en mi casa bueno ¿por qué? porque gracias a que nuestro sindicato ha planteado históricamente metas claras luchas claras horizontes de lo que queríamos hacer es que hemos ido avanzando lo de ayer y antes de ayer o sea primero el paro y luego la vigilia que mantuvimos con los compañeros de la conducción y con los compañeros de Capital después del paro cuando todos ustedes se volvieron de la movilización nosotros habíamos hecho un trabajo previo que vale la pena contar porque si no hay cosas que no se entienden nosotros durante más de 15 días nuestro delegado seccional desde los 19 departamentos de Anzafe le pidieron audiencia a sus diputados y a sus senadores manifestándole la preocupación de los docentes para que no retrocedamos nuestros derechos jubilatorios hubo reuniones hubo entrevistas hubo audiencias hubo diputados y senadores que visitamos nosotros desde la conducción provincial y otros que visitaron los compañeros de las delegaciones luego de que terminó la marcha y el paro con un acatamiento total porque también hay que saludar que cuando nosotros definimos un plan de lucha y por eso siempre sostenemos algo que que Estela Maldonado decía con tanta claridad la fuerza de una organización no se mide en la cantidad de días de paro que hace la fuerza de una organización se mide en sus logros concretos y materiales se mide en la fuerza que tiene para imponer una agenda de políticas públicas a los gobiernos que tienen que ver con la defensa de los intereses y se mide también por los compañeros movilizados con todo el esfuerzo con una lluvia terrible con viento con la radio diciendo en capital no salga de su casa porque hay ráfaga de 90 kilómetros con muchos compañeros que salieron la noche anterior desde Vera desde Obligado desde Venado Tuerto desde distintos puntos de la provincia tuvimos una gran movilización abajo de la lluvia como otras que hemos tenido yo siempre digo que alzafe la lluvia le trae suerte porque varias veces que llovió mucho y que tuvimos en marcha difíciles con lluvia después conseguimos los objetivos cuando terminó la marcha nosotros seguimos en la legislatura con una vigilia seguimos reuniéndonos con diputados y senadores y conseguimos que finalmente tanto la cámara de senadores como la cámara de diputados sacaron un proyecto donde se comprometían a no tocar nuestro régimen previsional ¡Gracias!